Teleelch, Pirotecnia L'Alba y Piroelch te ofrece este programa. 13 de agosto en Elche, día de la Nid de L'Alba. Día especial para todos los silcitanos y triste en este 2020 porque no tendremos la palmera de la Virgen. Pero eso no significa que no tengamos fiestas. Hoy, más que nunca, vamos a vivir las fiestas de agosto 2020 en Teleelch. Estamos en Teleelch, en teleelch.es y en el Facebook Live de Teleelch donde pueden dejarnos sus comentarios desde donde están viendo este programa especial de las fiestas 2020 que Teleelch está retransmitiendo en un día tan especial como es este 13 de agosto. A esta hora debería de estar preparándose aquí en la Torre de la Basílica de Santa María pues ya todo para la Nid de L'Alba, para esa palmera de la Virgen. Este año ya saben que no va a haber palmera de la Virgen, que no va a haber carretillas, tampoco va a haber esas cohetas que se lanzan desde el paseo de la estación o desde los diferentes puentes, tampoco palmeras. Pero bueno, ya empezamos a escuchar los primeros cohetes. Ya algunas terrazas vemos gente y están desde ahí lanzando los primeros cohetes. Solo les pedimos desde aquí, desde Teleelch, una cosa. Prudencia. Por favor sean responsables en este 2020 en el que es verdad, hay que festejar, tenemos que estar con el ánimo altivo porque estamos en fiestas de Elche, hoy es 13 de agosto, pero aún así tenemos que ser muy conscientes de la situación que estamos viviendo, del momento que nos ha tocado vivir y que exige de nosotros vivirlo con responsabilidad. Así que sean prudentes, disfruten, pásenlo bien, pero también sepan que hay que llevar mascarillas, que hay que mantener esa distancia de seguridad y si lanzan cohetes hoy, por favor, con responsabilidad. Hablaremos de pólvora, hablaremos de carretillas, hablaremos de la NEET, del ALBA, pero también vamos a saludar a más amigos que son protagonistas en estas fiestas patronales porque en el Palmeral Ilicitano, ahí detrás, en la rotonda del parque, debería de estar montada el Ágora Eliquetana de Pobladores. Este año no hay representaciones, pero sí que han realizado algunas actividades. Vamos a preguntárselo al presidente, al nuevo presidente de Pobladores, Pau Sempere. Presidente de la Asociación Histórica de Pobladores, gracias por estar con nosotros en un día tan importante como es este 13 de agosto por la tarde. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, el otro día te saludábamos, flamante presidente, porque te acaban de elegir este año y hablamos precisamente de qué menudo año para estrenarse este 2020. ¿Cómo habéis estado llevando esta semana diferente de fiestas? Bueno, pues la verdad, sobre todo recordando momentos de otros años. Tenemos el grupo de WhatsApp de Pobladores y hemos empezado a poner las típicas frases de el agua de la manguera, tal, que hay que empezar a tirar, las obras, quién no está preparado, quién no sé qué. Y está siendo gracioso porque cada día ponemos unas frases y ya es alguien habla. Y bueno, pues nos acordamos un momento, por un momento, de todo lo que pasamos en la semana de fiestas. Pero bueno, por otra parte estamos con el tema de los vídeos que estamos lanzando cada día y viendo un poco la repercusión que están teniendo y tal. Y nada, básicamente en esas estamos. Tampoco se puede hacer mucho más este año. Estamos viendo precisamente uno de esos vídeos que estás comentando. Cuéntanos un poquito en qué consisten estos vídeos, estas pequeñas historias que vamos conociendo. Pues los vídeos que hemos realizado son cuatro vídeos más uno, que es de animación. Uno de ellos es el cuentacuentos, narra una historia. Después tenemos otro que es de marionetas, que también narra la otra historia de Julio César, de la época de los romanos. Y estos dos vídeos, el cuentacuentos y las marionetas, van más dedicados a los niños. Lo que solemos hacer nosotros durante las fiestas por las mañanas, que es estar con los más pequeños y amenizar un poco las fiestas con ellos. Y después, por otra parte, tenemos otros dos vídeos. Uno es un trocito de una obra que representamos nosotros, que se llama El Iquer, que escribió uno de ellos. Que básicamente es del vídeo que estamos viendo el paso que hace un íbero joven a un íbero mayor, ¿no? A un íbero guerrero. Y lo contamos de manera muy cómica y muy graciosa. Y también hemos hecho otro vídeo, una libación. Es la libación a lo que nos dimos nosotros en el Ágora El Iquerra Tana. Y es básicamente cuando damos la famosa ayotiromiel que podemos beber ahí en el Ágora, que este año no se va a poder beber, pero bueno. Y bueno, por último, el último vídeo que también hemos realizado, que lo ha hecho Irene Brug, otra socia de Pobladores, es una animación que básicamente narra la historia de Narciso. Y digamos que ese vídeo es el más diferente porque es todo dibujado, es una animación. Y creemos que va a ser el que más repercusión va a tener. Lo que sí, nosotros aquí en Teleers, pues durante la programación estamos viendo algunos de estos vídeos. Les recomendamos que no se lo pierdan. Y si quieren ir a buscarlos, pues en la página de Pobladores pueden tener. Pau, quizá la primera pregunta que te tendría que haber hecho es qué es Pobladores, porque al igual que se lo ha hecho el resto de entes festeros, quien no conozca las fiestas de Ilche, pues le pueda sorprender que exista esta asociación histórica. Ahora, para explicárselo a esa persona que se acerca por primera vez a la fiesta, ¿en qué consiste? ¿Qué es Pobladores? La pregunta a veces es casi, ¿qué no es Pobladores? Porque, bueno, sí que es verdad que somos una asociación histórico-artística, ¿no? Que divulgamos las siguientes instituciones históricas clásicas que han pasado por esta zona del Levante. Y, bueno, aunque tenemos parte de cultura, también tenemos parte de fiesta. Y, en base, nos dedicamos a vivir las fiestas, sí, también a hacer actividades durante las fiestas, siempre sin dejar de dar esa parte histórica, la rama de los íberos, los griegos, los romanos, los fenicios. Y, bueno, también hay mucha gente que no sabe, pero somos los mismos que hacemos el Belén viviente en diciembre. Así que, digamos que, básicamente, somos eso. Una asociación que tiene algo de ente festero, que tiene algo de cultura... Estamos ahí, ahí. Pero, bueno, eso somos. Nosotros ahora, en esa sección que tenemos antigua de recuperar el archivo histórico de Tele-Elche, a través de las imágenes de nuestro archivo del TEN Recordes, dentro de unos instantes, vamos a mostrar también imágenes antiguas de Pobladores, porque no es una asociación de reciente creación, sino que tiene largo recorrido en Elche, aunque ha variado mucho a lo largo de la historia. De hecho, vamos a recuperar cuando se hacía ese desfile de las distintas épocas, con esos batallones que veíamos en las calles de Elche, muy parecido a moros y cristianos. Ha variado mucho, ¿verdad?, de pobladores de aquella época, de los años 80, 70, 80, a lo que es hoy en día. Sí, la verdad que ha cambiado bastante. Antes, pobladores eran muchísima gente, ha dividido, pues, moros, ¿no? Los moros se dividen en comparsas y tal. Nosotros también estamos divididos en bárbaros, en griegos, en fenicios, en íberos. Y, bueno, pues, el paso del tiempo ha hecho que la asociación vaya cambiando. Lo que antes era así, pues, al final se ha quedado en algo más pequeñito. Así que, bueno, nos hemos reinventado. Antes se hacían obras de teatro, seguíamos haciendo obras de teatro. Antes era, ahora se hacían de otra. Pero, bueno, cada uno tenía su cuartelillo antiguamente. Ahora nosotros estamos siempre en el ágora. Al final los tiempos pasan y las cosas cambian. Pero hemos sabido adaptarnos bien y parece que ahora a la gente le gusta y nosotros estamos satisfechos con ello. Además, habéis encontrado ese hueco dentro de las fiestas de Ilche, en ese ágora helicotana que estamos viendo, que este año, obviamente, no se ha podido montar en la rotonda del parque municipal. Pero que cuando sí que está abierta, un año normal, está abierta a todos los ilicitanos, ¿verdad? Sí, sí, está abierta a todo el mundo. Porque mucha gente se queda en la puerta y parece que no sabe si entrar, si no, si aquí hay que pagar. No, no, no hay que pagar. Puede entrar todo el mundo y disfrutar con nosotros de las fiestas. Pues nada, Pau, ya solamente nos queda pedirte, como presidente de Pobladores, pues, mandes un mensaje de ánimo para estos días que tenemos. Y sobre todo hoy de prudencia. Sabemos que los pobladores os reuníais tal día como hoy, día 13. Aquí detrás, en la rotonda del parque municipal, en el Ágora, para ver la Nid del Alba. Este año, obviamente, pues, conforme estás tú en casa y el resto de gente en casa, y que les mandes un mensaje de responsabilidad, de prudencia y de ánimo. Así que todo tuyo, te lees. Bueno, pues, nada. Este año no queda otra que estar en casa, pasar las fiestas en casa, ser sensatos, ser responsables. No hay que tirar a la basura todo lo que hemos hecho. Y sobre todo, ser responsables porque el año que viene queremos estar disfrutando de las fiestas. Un año sin fiestas ya es mucho. Y queremos volver a estar a tope, estar con todos vosotros, ver la Nid del Alba desde el centro, desde el Parque de los Patos, desde donde se pueda, desde las terrazas. Y, nada, espero que todo vaya bien y que el año que viene estemos todos juntos disfrutando de las fiestas. Gracias, Pau. Nosotros decíamos que Pobladores tiene ese cargo que es el Régulo o Dama del Ike, y en este 2019 fue Dama que ha continuado, ha prolongado todo su mandato en este 2020 y hasta el año que viene no se elegirá. Momento ahora para saludarla a ella, a la que fuera a cargo en el año pasado. Carmina Gómez, Dama del Ike 2019, gracias por estar con nosotros en este programa especial de fiestas. Gracias a vosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Álvaro? Bueno, un año diferente, un año distinto al que teníamos, en el que también Pobladores ha tenido que alargar, en este caso, el cargo honorífico, que siempre ha sido Régulo, y un año que es Dama, encima, doble año. Sí, bueno, primer cargo mujer, ¿no?, de la asociación, y más longevo, que es un poco groma, así que lo hacemos. Pero bueno, me ha tocado, y aunque sea una circunstancia un poco rara y un poco extraña para todos de vivir las fiestas de esta forma, bueno, estamos contentos de poder sacar el Ágora de la forma que lo estamos sacando, para que igualmente sigamos disfrutándolo toda la ciudad. Vamos a hablar un poquito exactamente de qué es el Ágora heliquetana. Para quien no lo conozca, estábamos viendo imágenes del año pasado, de la rotonda del Parque Municipal. ¿Qué será lo el Ágora heliquetana? Bueno, normalmente, cuando yo se lo explico a la gente para que lo logre entender, es como una forma diferente de vivir las fiestas, porque al fin y al cabo estamos como mostrando un poco de cultura, de las que han pasado por aquí, por el Levante, por el Che, un poco de la cultura íbera, sobre todo que ha marcado muchísimo aquí, y podemos vivir tanto obras de teatro, obras para los nenes más pequeños, música un poco más diferente, que no es tan actual como la que suelen poner en la radio, un rock de los 80, pueden disfrutar de tantas cosas, además del sitio donde está, rodeado del palmeral, que es como un sitio idílico para todos, que todo el mundo lo quiere, es jugoso, y se vive de una forma encantadora. Me encanta porque se nota que esta entrevista la estamos haciendo por videollamada, porque se oye el ordenador y el perro, pero es un poco lo que nos toca este año, hacerlo por videollamada, porque no podemos estar juntos, no podemos repetir esas imágenes de estar todos juntos en el Ágora, como hicimos el año pasado, disfrutando. Pero bueno, aunque tengamos que quedarnos en casa, aunque este año haya sido diferente, Pobladores está muy activo durante estos días de fiestas. Exacto, no queríamos quedarnos quietos ni hacer un año sin estar así, ni hacer nada. Entonces hemos pensado en hacer un Ágora virtual, no todos los días, porque sería ya demasiado, pero unos cuantos sketches, ¿no?, de más o menos, representando lo que hacemos todos los años en el Ágora, dos sketches de unas obras cortitas, de tres, cinco minutitos, una un poco más de mitología y otra más de humor, que es lo que nos caracteriza muchas veces por lo que hacemos, y también para los niños más pequeños hemos hecho un cuentacuentos muy, muy divertido y que seguro que lo pueden disfrutar y además lo pueden encontrar en nuestra página, tanto en Instagram como de Facebook. Precisamente, en esos vídeos que veremos también en Teleels, en la programación, hay uno que es sobre la alivación. Entonces me gustaría que como dama de él y que nos explicaras en qué consiste este rito. Bueno, todos los años siempre hacemos la gran libación, ¿no?, que invitamos a toda la ciudad a que venga al Ágora para que pueda aprender y conozca lo que es. Entonces nosotros siempre vamos con nuestro vasito de hidromiel y es como una especie de ofrenda a la diosa, que en este caso es la dama de Elche, bueno, como para pedirle que nos traiga todo bueno, cada uno lo que quiera pedir o por darle las gracias por todo lo que tenemos o por todo lo bueno que nos está pasando. Entonces normalmente con nuestro vasito echamos un poquito la tierra, ¿no?, para que absorba eso que estamos pidiendo y el resto no lo bebemos nosotros. Y el año que viene esperamos que, si está todo bien, la situación ya es normal, que venga todo el mundo y les vamos a enseñar a alivar bien. Estamos viendo precisamente uno de esos vídeos. ¿Qué es el hidromiel? ¿En qué consiste esa bebida? Bueno, a ver, nosotros tenemos un secretito que tampoco podemos contar, que siempre nos lo intentan sacar todos los años porque está muy buena, pero normalmente es una bebida súper antigua que hacían antes con agua y miel, que quiero recordar, y de la misma fermentación salía ese alcohol, pero nosotros lo hacemos con vino, miel y un ingrediente secreto que le da ese toque mágico que le gusta a todo el mundo. Así que eso es un poco, es como el secreto de la Coca-Cola, no lo podemos contar. Lo que dejan un poco en el suelo antes de beber, que eso es también lo que hacéis en el Ágora Heliketana. Exacto, nosotros echamos un poquito, a ver si hay que ser un poco a veces listito, y echas un pelín y el resto para ti y lo disfrutas. Que podemos disfrutar en el Ágora y ojalá el año que viene también lo podamos disfrutar. ¿Qué ha supuesto para ti este año, el que se hayan cancelado las fiestas? ¿Cómo estás viviendo tú como dama del Ike las fiestas desde 2020? A ver, es raro, porque yo las sigo viviendo desde pequeña, desde nada, desde los tres añitos. Entonces, un año, un verano en elche, sin cohetes, sin música, sin gente por la calle, es muy extraño. Pero yo creo que es necesario este año estar así paralizados por todo lo que está pasando, por lo que está pasando, por si el año que viene queremos estar todos en la calle y queremos estar disfrutando como nunca, yo creo que es necesario. Pero bueno, yo creo que es algo que hay que llevar y que de momento estamos llevando todos muy bien y estamos siendo bastante responsables y el año que viene seguramente estemos todos fuera, dando guerra, tanto gestora, monos y cristianos, como nosotros pobladores, para toda la ciudad. Pues desde luego que sí. Pues solamente nos queda, Carmina, agradecerte que hayas estado con nosotros y ahora te voy a dejar las cámaras de Teleels, que sean todas tuyas, para que como dama del Ike nos mandes un mensaje de ánimo y de responsabilidad y prudencia, sobre todo en este día 13. Así que, adelante. Bueno, sabemos que es una situación difícil, que es diferente, pero yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena bajo estas circunstancias que estamos viviendo todos. Ya sé que a todos nos gustaría estar en la calle ahora mismo, disfrutando de las fiestas, pero tenemos que no bajar la guardia para poder el año que viene disfrutarlas todas juntos y os invitamos en el Agora Liketana a disfrutarlas como nunca, que el año que viene va a ser más especial todavía. Gracias, Carmina. Pobladores no ha sido siempre tal y como ahora mismo lo conocemos, con su Agora Liketana en la rotonda del Parque Municipal, de hecho empezó en la Glorieta, ni tampoco ha sido siempre una asociación histórico-artística, sobre todo muy dirigida hacia el mundo del espectáculo y de las obras de teatro. Hace unos cuantos años, Pobladores era bastante diferente y se asemejaba más a lo que hoy podría parecerse a los moros y cristianos. De hecho, había escuadras, había batallones, cada uno de ellos, en vez de ser de bando moro cristiano, era de una época distinta, salían todos en un gran desfile de pobladores en el que le hacían una ofrenda a la dama. Hace mucho de ello, pero no tanto. ¿Y ustedes, se les recordan? Los pobladores que ya el día 9, el primero de las fiestas después del pregón, realizaron la tradicional ofrenda de frutos a la dama, que este año llevaron a cabo en la plaza del Congreso Eucarístico, volvieron a ser protagonistas en la noche del viernes. Fue concretamente el desfile histórico o entrada de civilizaciones. En él participaron todas las escuadras y siguieron el itinerario habitual, desde Reina Victoria, por el puente de Canalejas, a la plaza del Ayuntamiento, para finalizar en Puente Ortices. Las cosas, hay que decirlas como son, no fueron muchos los ilicitanos que siguieron el itinerario de este desfile de pobladores. Pese a todo, no hay que negarles la buena voluntad de todas las escuadras, aunque quizá destacaron por el número de participantes las de aragoneses, íberos y griegos. ¡Eracias! ¡Gracias! Y los pobladores volvieron a ser protagonistas el sábado por la mañana. Estamos en el día 11 de agosto. A las doce y media, bueno, un poquito más tarde, puesto que el acto se retrasó, tuvo lugar en las laderas del río Vinalopó, entre los puentes de Altamira y Canalejas, el bautizo bárbaro. Con esta tradición, los pobladores de la escuadra bárbaros recuerdan la conversión al cristianismo de esta civilización durante su estancia en nuestras tierras. En este acto, el sol fue auténtico protagonista, un calor que achicharró a los asistentes al mismo, pero que en absoluto deslució esta tradición del bautizo bárbaro. ¿Qué diferencia, sin desmenecer aquello, pues también ahora los pobladores, tienen mucho mérito de verse reconvertido en lo que son hoy en día? Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí en TeleElx hablando de más fiestas y hablando de pólvora. Diseña tu hogar con Materiales Cano. Disponemos de una gran oferta de materiales para la construcción. En nuestros almacenes podrás encontrar diseños modernos o clásicos, porque disponemos de estilos para todos los gustos. Materiales Cano. Más de 30 años vendiendo y distribuyendo a promotores y particulares. Materiales Cano te ayuda a construir tu hogar ideal. Este año no habrá Palmera de la Virgen, ni melón, ni pregón, dientes festeros, ni habrá roa, ni habrá coronación, pero sí habrá en el fondo del corazón de todos un recuerdo especial y tendremos presente estos días que nos hacen ser una ciudad tan grande en el mundo para que el año que viene la esperanza y la fiesta vibren más que nunca. Y licitanos de corazón. Feliz mes de agosto. Viva la Mare de Déo. Cafetería Burger África. Gran variedad de platos combinados, hamburguesas, tapas y mucho más. También organizamos los cumpleaños de tus hijos. Pídenos presupuesto llamando al teléfono 96 624 33 20. Plaza del Congreso Eucarístico. Para la reforma de tu hogar en Quiles tienes azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Todo lo que necesites te lo vendemos e instalamos en Quiles. En Quiles más de 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca la mejor relación calidad precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles. Esta es una enfermedad compartida entre los profesionales de la salud, el paciente y las buenas energías de toda la gente. Y mucho ánimo, mucho luchado contra la enfermedad. Sigue así y al final, una basada entre ellas me convenció. Cuando volvamos a estar juntos, defenderemos una sanidad con alma, como siempre lo hemos hecho. Aplaudiremos a nuestros profesionales, como siempre lo hemos hecho. Y sobre todo, cuidaremos de ti, como siempre lo hemos hecho. ¡Mamá, ya está bien! ¡Oh, mejor vez! Rivera Salud, como siempre lo hemos hecho. ¿Quieres disfrutar de la cocina tradicional en un entorno inigualable? Ven a Restaurante Parres Parque Deportivo, en pleno corazón del Palmeral. Menús diarios típicamente ilicitanos. Y nuestro plato estrella, el arroz con costra. Abierto todos los días. Restaurante Parres Parque Deportivo. Tu nuevo restaurante con el sabor de siempre. El mantenimiento de tu ascensor con Alapont. Atención personalizada a cada situación. Con un servicio de rescate las 24 horas del día, los 365 días del año. En Alapont, ascensores nueva construcción y ascensores unifamiliares. Ascensores Alapont. Cuidamos de ti. Con las calles sin desfiles, llenemos el cielo de luz. Desde Piroelch y Pirotecnia Alalba, hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas. Consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche. Este año en familia con todas las medidas preventivas. Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, la coheta diaria. En Pirotecnia Alalba y Piroelch, estamos contigo. Estamos con las fiestas. En Pirotecnia Alalba y Piroelch, estamos contigo. 13 de agosto en Elche, Día de la Nid de la Alba. Continuamos en Teleelch, en teleelch.es y en el Facebook Live de Teleelch, leyendo todos los comentarios y pidiendo por favor que compartan esta publicación con todos sus contactos para que llegue a todos los rincones este ambiente festero en un día en el que debería de oler a pólvora por las calles de Elche. Es verdad que escuchamos ya varios cohetes, varias piulicas que aquí conocemos, pero que pedimos por favor que se lancen con responsabilidad y con mucha, mucha prudencia en una Nid de la Alba en un 13 de agosto diferente y nuevo para todos, incluido para las pirotecnias que han tenido que reconvertirse y también pensando en la seguridad de todos. De hecho, vamos a hablar con nuestros amigos de la Pirotecnia Alalba porque ellos han decidido no vender carretillas precisamente para evitar situaciones de riesgo en esta noche de la Nid de la Alba. Bueno, hablando de cohetes, tenemos que hablar de uno muy especial, se llama el cohete ofrenda y quiero que le expliques a la gente qué es el cohete ofrenda. Vale, el cohete ofrenda es el cohete que hemos traído para celebrar la Nid de la Alba, ese en homenaje a la Virgen, que se tira normalmente la Nid de la Alba, la persona tira se la palmera para hacer realidad la pérdida de los seres queridos. Vale, el cohete ofrenda es un cohete que hemos traído simulando lo que es la bajada de la mangranada en el Misteri, con un lateral para poner su dedicatoria, lo que quiera, y lanzarlo al cielo el día 13 a las 12 de la noche. Esa sería la forma de homenajear nosotros este año que no tenemos ni de la Alba. Y hacer como nosotros también la palmera de la Virgen, pues que no se va a lanzar, por doy gracias, pues dispararlo todo, que se haya ilumine el cielo hecho. Eso, que ya que no tenemos palmera de la Virgen, pues que nosotros tengamos nuestra propia palmera. ¿Qué pasa este año con las carretillas? Vale, las carretillas, bueno, decir que las carretillas son seguras, siguen siendo seguras, pero sí que es cierto que al ocurrir esto que ha pasado, a la subvención no hay zona acotada para lanzamiento de carretillas, hemos decidido suprimir la venta. Es un producto seguro, pero no consideramos que sea familiar, con lo cual, bueno, pues vamos a decidir no hacerlo. De todas formas, siempre la hacemos por encargo, porque la carretilla, al fin y al cabo, si la sujetamos en vertical, es un volcán. Lo que no está permitido sería el lanzamiento al aire libre, lo que es la carretilla. Pero bueno, de momento la vamos a suprimir para la venta. Está bien que al final, por parte de los empresarios, vosotros como empresa decidáis que no queréis vender carretillas, porque es una manera de quitar peligro, y de que la gente no tenga que ir al hospital, por ejemplo. Claro, a ver, el sueño de todo lo pirotécnico es que, el quemado cero, o sea. Exacto. Entonces, bueno, pues si podemos evitar estas cosas, pues mejor. O sea, sería lo ideal que no ocurría nada, todo el mundo disfrutara y no hubiera ningún herido. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas, no sé si se nos va a quedar algo en el tintero, casi seguro que sí, pero lo mejor es que la gente venga a preguntar. Hemos estado muy centrados en lo que es, pues al final, los cohetes familiares, porque es lo que os interesa, o por lo que habéis apostado los empresarios de pirotécnicos de aquí, de Elche, es porque sean unas fiestas familiares, ¿no? Sí, así es, que celebremos en familia, que podamos disfrutarlo bien, y nada, que no ocurra nada y sin ningún problema. Es disfrutar, utilizar pirotécnia, es lo que nos gusta, el olor está a lo que nos llama, y por eso no somos ilicitanos. Pues precisamente, para hablar de ese dispositivo especial de seguridad, en este programa contamos con el concejal del área. Ramón Abad, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Elche, gracias por estar con nosotros, además en un día tan importante como es este del ALBA. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos que aunque no haya NID del ALBA tal y como la conocemos, no vaya a haber el disparo de la palmera de la Virgen, ni ninguna otra coheta, ni palmeras de las que contrata el Ayuntamiento, es inevitable, ya lo estamos oyendo, que hay muchos ilicitanos que están en las terrazas, y más que nunca debemos extremar las precauciones. Sí, tienes ahí toda la razón. Si en una literalidad ordinaria ya hay que extremar todas las precauciones, porque estamos manejando esa noche cientos y cientos de kilos de pólvora, pues este año que estamos en esta situación tan extraordinaria, derivada de la pandemia, derivada del coronavirus, y ante la suspensión por parte del Ayuntamiento de Elche, junto a todos los entes pesteros de las fiestas patronales, pues tenemos constancia y sabemos que, pese a todo, pues hay familias que quieren seguir conservando esta tradición y que han hecho durante estos días compra de materiales pirotécnicos para, junto con sus hijos, con los más pequeños de la casa, pues tirar estos pequeños petardos, estos pequeños antepautos pirotécnicos, y lo que solicitamos desde el Ayuntamiento de Elche, desde la Consejería de Seguridad Ciudadana, y junto con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es que se extremen las precauciones, no solo en cuanto a uso de la pólvora, sino también en cuanto a las medidas de seguridad del COVID-19, la distancia social, la higiene de manos, y, sobre todo, utilizar el sentido común, que al final es lo que nos puede hacer que los números de la pandemia mejoren en los próximos días, en las próximas semanas, y podamos tener un final de agosto y un principio de septiembre, pues lo relativamente normal que todos deseamos. Desde luego que sí, hay que ser muy prudente, muy prudente en estos días, y más concretamente en esta noche, en la que la pólvora debería de ser la protagonista, y no cualquier otro tipo de incidentes. Además, creo que desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia, también para los puntos de venta de pólvora. Sí, hay que recordar que el lanzamiento, por ejemplo, de carretillas está prohibido, todos los años está prohibido, salvo en la zona acotada, que es donde se realiza la tradicional carretilla. Este año, como no hay ningún acto festivo programado, pues está prohibido totalmente el lanzamiento de carretillas. Por lo tanto, ya desde esta misma tarde, la Policía Local de Elche, junto al Cuerpo Nacional de Policía, está vigilando, está controlando la zona donde tradicionalmente se solían tirar estos artefactos pirotécnicos, estas carretillas, fuera de la zona acotada. En las inmediaciones de la Avenida Novelda, en el barrio de Porfirio Pascual, también en la Pedanía de La Goya, se va a hacer una estrecha vigilancia, pues para, en este caso, sancionar a aquellas personas que estén usando, estén infringiendo doblemente la legislación, porque están usando estos elementos pirotécnicos, fuera de la zona acotada, y más este año, cuando están todas las fiestas patronales suspendidas. Hay que llevar muchísima precaución. Y ya fuera del ámbito de lo que es la pólvora, aunque también esta noche hay que estar muy petiente de eso, el equipamiento también ha puesto en marcha una campaña precisamente de vigilancia de esas medidas preventivas como el uso de mascarillas, que hay que ponérsela, además, correctamente, siempre que estemos en la calle. Sí, estamos desde el 17 de julio, que fue cuando el Concel, la Generalitat Valenciana, aprobó el decreto que ya obligaba en todo el territorio de la Comunidad Valenciana a usar las mascarillas. Estamos haciendo los primeros días, ya se hizo una labor pedagógica por parte de los cuerpos de seguridad, informando, explicando a la ciudadanía que había que usar mascarillas y ya, posteriormente, se pasó a una campaña más exhaustiva con un rigor sancionador mayor y, sobre todo, para estos días, esta semana de no fiestas, hacer un seguimiento, un dispositivo especial, porque también tenemos constancia de que, aunque no haya fiestas patronales, pues son días donde las familias, los amigos, van a aprovechar para juntarse, para cenar, para pasar un rato divertido y, sobre todo, lo que le pedimos desde el Ayuntamiento de Elche es que se haga con mucha responsabilidad, que se haga con mucha cabeza y, sobre todo, que se sigan extremando las medidas de precaución. También hacemos una campaña destinada al ocio nocturno. El ocio nocturno, que hay que decir que los empresarios de la ciudad de Elche están apostando también por esta seguridad y están colaborando con los cuerpos y fuerzas de seguridad para que todo vaya bien y para que todo se haga correcto, pero esta noche, pues esta noche del 13 de agosto y mañana del día 14, pues hay que hacer una especial vigilancia para evitar los botellones en parques y jardines, en zonas de esparcimiento público, porque, de verdad, lo decíamos esta semana, tanto el alcalde como la concejala de Sanidad y yo como concejal de Seguridad. Los resultados que obtengamos dentro de dos semanas serán frutos del comportamiento de esta semana y, por lo tanto, para que podamos tener un principio del mes de septiembre en unas condiciones de cierta normalidad y que, sobre todo, podamos volver a esa vuelta al colegio que es tan necesaria para los niños y también para los padres, pues tenemos que tener esta semana una semana muy responsable donde el esparcimiento, la diversión se haga, pero también de una forma responsable y extremando todas las medidas de seguridad y de precaución frente a esta pandemia que está causando tantos problemas, tantos contagios, tanta enfermedad y tantos disgustos y cargados de cabeza a la sociedad española y a la invitada también. Pues Ramón Abad, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Elche, gracias por estar con nosotros y más en este día tan importante como es la ALBA, aunque este año no hay ni de la ALBA, aún así hay que llevar mucha precaución. De hecho, le voy a pedir para despedirnos que mande un mensaje a los ilicitanos para que, especialmente en esta noche, guarden esas medidas de seguridad cuando estén con la familia y sean prudentes en el uso de la pólvora, recordando que no hay la alborada tal y como la conocemos. Las cámaras de Teleel son suyas. El mensaje es claro. La sociedad ilicitana, la ciudad de Elche, ha sufrido unos meses muy duros, unos meses de confinamiento fruto de la pandemia del COVID-19, unos meses donde nos hemos visto alejados de nuestras familias, de nuestros seres queridos y donde hemos tenido que estar casi tres meses confinados en casa. Fruto de ese esfuerzo y de ese esfuerzo colectivo y de esa disciplina social de toda la ciudad de Elche, pudimos doblegar los peores números de la pandemia y ahora estamos en una nueva normalidad, una nueva normalidad que nos permite hacer una vida ciertamente normal pero con muchas restricciones porque el virus sigue ahí, sigue en la calle y en esta semana de no fiestas y sobre todo especialmente esta noche el 13 de agosto que es tan especial para todos los ilicitados, todos tenemos que lamentar una consecuencia más del COVID-19 que es no poder celebrar nuestra tradicional ni del alba y el lanzamiento tan espectacular, tan maravilloso de la Primera de la Virgen. Eso es consecuencia de esta pandemia, por lo tanto en nuestras manos está que sigamos con ese comportamiento modélico, que sigamos con esa disciplina social y sobre todo que miremos la vista al frente y podamos tener un otoño e invierno en esta nueva normalidad y no en la pasada primavera donde estuvimos confinados y donde tuvimos que pasar unos meses muy duros y muy trágicos para todas las ilicitadas y todos los ilitanos. Gracias Ramón, ya saben, prudencia y responsabilidad en este 13 de agosto, responsabilidad la que han tenido las pirotecnias de Elche que este año han decidido no vender esas carretillas pero también eso no significa que no vendan diversos productos para celebrar esta noche como se merece en familia y con responsabilidad. Hablamos con Piro Elche. Y ahora hablando de este cohete porque este es muy especial cuéntale a la gente por qué este cohete es el estrella de este año. Pues sí, este año disponemos del cohete ofrenda como ya veníamos haciendo en años anteriores fue una iniciativa de la gestora de festejos populares años atrás y bueno, año tras año ha ido cogiendo mayor arraigo. Es un cohete especial por su tamaño por sus dimensiones verás que no tiene digamos el tamaño normal de un cohete bueno, es un producto que su significado viene de muy atrás ¿no? Antiguamente se dice que se disparaba bueno, en la nid de la alba se disparaba un cohete o bien por cada hijo o bien por un fallecido o un familiar fallecido bueno, siempre un cohete en ofrenda a algo a algún ser querido entonces si estos años atrás tenía algún sentido este más si cabe por supuesto que lo tiene tenemos mucho que ofrecer este año digamos a lo que hacer ofrenda a lo que agradecer entonces o mucho de lo que acordarnos y es el año idóneo para colaborar entre todo el pueblo de Elche en el lanzamiento de este cohete ¿este cohete lo podemos tirar desde nuestras terrazas? vale, este cohete lo podremos lanzar desde cualquier lugar teniendo en cuenta digamos por ejemplo viene ya preparado con un tubo una lanzadera y con unas bridas de seguridad lo que se pretende es que este tubo se pueda anclar a cualquier sitio que esté fijo y recto con esto lo podremos lanzar sin ningún tipo de problema desde cualquier lugar simplemente con eso más viene preparado con sus bridas con su tubo con todo sí, recomendamos que se haga uso digamos de este tubo que lleva porque ya viene preparado digamos para lo que es este cohete porque aunque muchos tengamos en casa una cohetera tradicional bueno, este cohete tiene una caña de un grosor mayor a la habitual no es redonda es cuadrada y puede quedar digamos a ver riesgo de que quede digamos encajado en el tubo entonces para ello se ha habilitado digamos que cada cohete lleva su propio disparador pues mira yo aprovecho para hacer ese llamamiento y decir que todo el mundo que venga a Piroel pregunte por el cohete ofrenda porque sí que es verdad que este es el año para que todo el mundo podamos tirar un cohete ofrenda pues haciendo ese homenaje tanto a las personas que nos han dejado desgraciadamente por el coronavirus como a todas esas personas que han trabajado muy duro para que para nuestra seguridad para la seguridad sobre todo sanitaria dicho esto seguimos no comentaba simplemente que no se olvidara comentar que bueno que en cada cohete viene una frase digamos ilumina el cielo con tu dedicatoria vale o sea que en cada cohete podremos introducir un mensaje en apoyo recordatorio digamos a esta ofrenda que vamos a hacer bueno pues dicho esto hay algo que quería dejar para el final porque yo no me podía despedir sin antes hablar de carretillas porque elche ya sabemos que tiene esa tradición carretillera y que este año por supuesto me imagino que lo que es no serán legales en cuanto a ubicarse en un sitio yo no sé si la venta de carretillas está legalizada o no en estos momentos bueno la carretilla sigue siendo un artículo legal vale lo que queremos dejar claro es que nosotros desde piroelch junto con otra pirotecnia de aquí de elche hemos tenido la iniciativa de proponer digamos el no vender este producto este año por muy seguro que pudiera ser el uso de este producto dentro de un recinto entendemos que este año no existir este recinto para el uso de carretillas lo que intentamos es evitar cualquier tipo de peligro o de riesgo que pueda conllevar el uso de este producto por las calles de elche que habitualmente lo que es en fiestas no está permitido el lanzamiento libre digamos de este producto pero este año menos todavía y ya te digo lo que intentamos vamos a tener unas fiestas seguras en familia y evitando productos que puedan tener algún riesgo pues yo creo que Fran me ha quedado claro después de venir a Piroelch que abogáis por la seguridad sobre todo que hay fiesta en elche si los ciudadanos quieren que depende de nosotros que apoyemos las fiestas que vengamos a comprar asistios responsables y autorizados como es Piroelch eso es lo más importante y que se dejen aconsejar por vuestros profesionales sí en cualquier establecimiento de Piroelch siempre habrán profesionales encantados de atender y aconsejar a cualquier persona que se acerque a cualquier punto de venta pues mira yo me voy sobre todo con una sonrisa con las mechas casi encendidas me las llevo en los bolsillos guardadas para comenzar la fiesta en casa y por supuesto no me puedo ir sin un cohete ofrenda y espero que vosotros tampoco donde pues aquí en Piroel desesperan con los brazos abiertos con las medidas de seguridad correspondientes y sobre todo con las ganas de que la fiesta en elche este año se celebre en familia desde nuestras casas gracias Miriam por estos reportajes enseguida hablamos de carretillas con el presidente de la asociación de carretilleros y recordamos como ha cambiado la nit del alba y la guerra de carretillas a lo largo de la historia al menos de la historia reciente con el archivo histórico de Teleelchera en unos instantes pero antes una pequeña pausa Cafetería Burger África gran variedad de platos combinados hamburguesa tapas y mucho más también organizamos los cumpleaños de tus hijos pídenos presupuesto llamando al teléfono 96 624 3320 Plaza del Congreso Eucarístico El mantenimiento de tu ascensor con Alapont atención personalizada a cada situación con un servicio de rescate las 24 horas del día los 365 días del año en Alapont Ascensores Nueva Construcción y Ascensores Unifamiliares Ascensores Alapont Cuidamos de ti Con las calles sin desfiles llenemos el cielo de luz desde Piroelch y Pirotecnia Alalba hemos preparado una serie de ofertas para que se note que estamos en fiestas consigue tu cohete ofrenda y sigue las tradiciones de Elche este año en familia con todas las medidas preventivas y no te pierdas en el programa especial de Teleelch la coheta diaria en Pirotecnia Alalba y Piroelch estamos contigo estamos con las fiestas de Teleelch y Piroelch de Teleelch de Teleelch de Teleelch después de la oak de Teleelch de Teleelch y vä del tur de Teleelch oợi de La Frita con costra, abierto todos los días. Restaurante Parres Parque Deportivo, tu nuevo restaurante con el sabor de siempre. Este año no habrá Palmera de la Virgen, ni melón, ni pregón, dientes festeros, ni habrá roa, ni habrá coronación, pero sí habrá en el fondo del corazón de todos un recuerdo especial y tendremos presente estos días que nos hacen ser una ciudad tan grande en el mundo para que el año que viene la esperanza y la fiesta vibren más que nunca. Y licitanos de corazón, feliz mes de agosto, viva la Mare de Déo. Diseña tu hogar con Materiales Cano. Disponemos de una gran oferta de materiales para la construcción. En nuestros almacenes podrás encontrar diseños modernos o clásicos, porque disponemos de estilos para todos los gustos. Materiales Cano, más de 30 años vendiendo y distribuyendo a promotores y particulares. Materiales Cano te ayuda a construir tu hogar ideal. Esto es una enfermedad compartida entre los profesionales de la salud, el paciente y la buenas energías de toda la gente. Y mucho ánimo, mucho contra la enfermedad. Sigue así y al final, una basada entre el riesgo de comercio. Cuando volvamos a estar juntos, defenderemos una sanidad con alma, como siempre lo hemos hecho. Aplaudiremos a nuestros profesionales, como siempre lo hemos hecho. Y sobre todo, cuidaremos de ti, como siempre lo hemos hecho. Rivera Salud, como siempre lo hemos hecho. Instalamos en Quiles. En Quiles, más de 7.000 metros cuadrados de azulejos y pavimentos en stock para carga inmediata. Ahora más que nunca, la mejor relación calidad-precio del mercado vuelve a estar contigo en Quiles. Seguimos en Teleelche, en teleelche.es y en el Facebook Live de Teleelche en este 13 de agosto, día en el que se debería de estar celebrando la Nid del Albat. Debería estar ya todo preparándose para ese gran espectáculo único en el mundo y que este año pues tendrá que esperar y que por lo menos, bueno, pues es verdad que tenemos ese sentimiento familiar y que este año lo vamos a vivir en familia y con responsabilidad. Responsabilidad la que hay que tener siempre y que nos recuerdan desde el Punto Violeta, que un día más vamos a visitar en este programa especial. A pesar de que la COVID-19 no nos permite celebrar las fiestas patronales en Elche, desde la Concejalía de Igualdad queremos en estas fechas estivales de reuniones, encuentros, activar la respuesta ciudadana de rechazo a la violencia sexista. No podemos permitir que Elche sea una ciudad donde tenga lugar la violencia. Para que Elche sea una ciudad libre de agresiones necesitamos tu ayuda. Tú eres fundamental. Por eso, ante cualquier actitud de violencia que veas o percibas, no te calles, denuncia, no estás sola. El Punto Violeta este año eres tú. Estamos contigo. Concejalía de Igualdad. Lo que te recordamos desde Thank You No habrá carretillas, no habrá esa guerra de carretillas, aunque ya no se llama así. Ahora es la carretilla que se monta en el Or del Mongeau. Con nosotros tenemos, precisamente para hablar de ello, al presidente de la Asociación de Carretilleros de Elche. Jaime Sánchez, presidente de la Asociación de Carretilleros de Elche. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de 13 de agosto. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy es un día que debería de ser especial para todos los silcitanos, también para vuestra asociación, porque a esta hora estaríais ya preparando todo para la carretilla. Sin embargo, este año no ha podido ser. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, lo llevamos con mucha asignación y también con un poquito de humor. Con un poquito de humor porque sin humor estaríamos con muy mal uva. Y, bueno, el año que viene será más y mejor. Un poquito de humor. Cuéntanos cómo se puede llevar con humor. Haznos partícipes. Hombre, nosotros tenemos una serie de grupos de WhatsApp y de Internet donde participamos y la verdad que ante la falta de carretillas, pues, utilizamos eso. El humor, el cazarnos con bromas. Algunos de ellos queriendo trasladar la fiesta en plan cachoteo a otros espacios, incluso de fuera de Elche. Y entonces ahora sabemos que todo esto son tonterías, bromas que nos gastamos. Hablar por hablar. Bueno, es una forma también de, a través de los grupos de WhatsApp, pues, intentar suplir esa falta. Y, a través del teléfono móvil, pues, este año intentar juntarnos todos. Porque ni siquiera se están vendiendo carretillas, al menos en Elche, ¿verdad? Pues, sí, eso es lo que nos trasladaron las empresas pirotécnicas que hay en Elche. Que este año no iban a vender carretillas para evitar que algunos carretilleros que, por desgracia, están fuera de la sociedad. Ni todos los años, pues, la nota fue por las barriadas y por alguna partida de Elche. Y, claro, tenemos que evitarlo. Y ese es el llamamiento que hemos hecho nosotros. Que no se tiene carretilla, por favor. Claro, porque es verdad, va a ser una anid del alba diferente, una anid del alba en la que no va a haber tantos cohetes como otros años, no va a haber palmeras, no va a estar la palmera de la Virgen. Y luego, pues, no estará ese recinto acotado. Además, habrá policía vigilando los puntos tradicionales del lanzamiento de carretilla. Y cuando digo tradicionales, me refiero a los no autorizados en algunos barrios y pedanillas. De hecho, vamos a ver ahora, Jaime, unas imágenes históricas de cómo era lo que se hacía después de la palmera de la Virgen, que entonces se llamaba Guerra de Carretillas por las calles del centro, en la corredora incluso, y que habéis conseguido denostar esa palabra guerra. Ya no es una guerra, ahora es la carretilla. Me imagino que orgullosos de ese cambio, porque no lo apreciamos durante el largo del tiempo, pero cuando vemos imágenes como las del TenRecordes, pues sí que apreciamos cómo ha cambiado. ¿Estáis contentos de haberle actualizado ese matiz? Pues sí, porque de pasar de guerra, de las carretillas, que la verdad, sobre todo en algunas publicaciones de tipo nacional, daba la impresión de que éramos los albajes que estábamos intentando perjudicarnos unos a los otros, entonces ahora la carretilla se ha convertido en la fiesta de las carretillas, que es lo importante. Pues sí, la fiesta de las carretillas, la carretilla que este año, pues como decimos, no se va a celebrar, no va a estar esa jaula en el or del Filet de Zora, y me gustaría que como presidente de la Asociación de Carretilleros, pues mandaras un mensaje de prudencia a todos los ilicitanos para que en este 2020 no lancen carretillas. Así que las cámaras de Teleel son todas tuyas. Pues sí, yo quisiera pedirle a todos los ilicitanos, pero si no, a todos los amantes de los productos pirotécnicos y a los que viven, mucha prudencia. Mucha prudencia porque estamos en una situación muy peligrosa, en una situación que hay mucha gente que parece que no se entera realmente qué es lo que tenemos alrededor de nosotros, de que muchas personas mayores, como yo, por ejemplo, que somos posibles enfermos de graves de ruido en caso de que nosotros nos impieguemos de esta pandemia. Robamos, como presidente de la Asociación de Carretilleros, también como ilicitano y como persa mayor, que tengamos mucha prudencia, por amor. Tengamos mucha prudencia, que es mucho lo que nos estamos dando, y las fiestas pasan rápido. El año que viene lo tenemos para celebrar otra vez la fiesta. Y también, cómo no, yo haría una propuesta a nuestras autoridades, que fuera de nuestros festivos tradicionales, que se pudiese realizar algún acto, algún acto para que durante el año convivamos todos los citanos con fiestas, como por ejemplo, podría ser un tema de las carretillas, pero ya no se habrán metido dentro de una jaula, sino lo que es una pasechada, lo que, no sé, un correfot. Se pueden hacer cosas para mantener el espíritu festivo de la gente amante de la tirotecnia, encendido siempre. Muchas gracias, Jaime. Mucho ha cambiado y mucho ha variado la fiesta para convertirse en lo que ahora es la carretilla, porque antes era una auténtica guerra de carretillas. Han querido, como han escuchado, eliminar ese apelativo, ese adjetivo de guerra, porque eso es lo que había antes en las calles del centro, como por ejemplo en la Lorieta. Incluso guerra entre algunos locales que se lanzaban, entre los bares, esas carretillas, y que Teleels grababa y luego emitía al día siguiente. Y no solo Teleels, salíamos en todos los medios de comunicación a nivel nacional abriendo telediarios. Y no es para menos, viendo al menos las imágenes de cómo era la guerra de carretillas hace unos cuantos años. ¿Y tú, ten recordes? Un total de 80 agentes policiales, lógicamente tenemos que hablar de fiestas y de sus circunstancias, entre policía local y nacional, patrullarán por las calles de Elche durante la Nid del Alba. En torno a 25 serán refuerzos que se desplazarán desde Valencia o Alicante. Los agentes, según el comisario de policía Juan Carrión, custodiarán de forma especial la zona centro de la ciudad y se mostrarán inflexibles con aquellos que incumplan la normativa municipal que prohíbe lanzar carretillas en las zonas que no sean las acotadas por el ayuntamiento para tal fin. Zonas que, como recordarán ustedes, son el tramo del cauce del río existente entre el puente de Altamira y el puente de la Virgen y también en el paseo de la estación. Por otra parte, cuando faltan escasamente cuatro días para la Nid del Alba, continúa la polémica sobre los puntos de venta de material pirotécnico. Ayer por la mañana, los propietarios de kioscos se volvieron a reunir con el concejal responsable para pedir una vez más poder vender en sus establecimientos y hoy mismo un técnico municipal visitará los locales para ver las condiciones de seguridad que poseen. Al mismo tiempo, el ayuntamiento ha desestimado ya definitivamente las peticiones realizadas por una empresa valenciana para instalar ocho puntos de venta en la ciudad a pesar de que esos locales estaban acondicionados para este fin y que cuentan además con el permiso de gobierno civil. Son por el momento siete los puntos de venta permitidos por el ayuntamiento y todos ellos están fuera del casco urbano de la ciudad. Y empezamos haciendo balance de las personas que resultaron dañadas después del espectáculo de la Nideralba en la noche de ayer. Un total de 268 heridos leves y 12 graves fueron atendidos por diversos centros sanitarios durante la pasada noche y madrugada. Cuatro de ellos tuvieron incluso que ser trasladados a Alicante dada la gravedad de sus heridas. En cuanto a incendios, el cuerpo de bomberos realizó un total de 30 salidas aunque afortunadamente ninguna de ellas fue de importancia. La mayoría de los 280 heridos lo fueron a consecuencia de las carretillas que inundaron las calles de Elche después de la Nid del Alba. En concreto se han contabilizado un total de 268 heridos leves y 12 graves que fueron atendidos en diferentes centros. La Cruz Roja auxilió a 130 personas con heridas leves y a tres con heridas graves. Para ello esta institución dispuso de un servicio especial compuesto por tres puestos móviles cuatro ambulancias y un vehículo auxiliar. La Casa de Socorro atendió a un herido reservado y 91 de carácter leve. El Ambulatorio de San Fermín a 25 leves y el Hospital General a 22 leves y cuatro graves. Hay que señalar que otros cuatro más tuvieron que ser trasladados al Hospital de Alicante a causa de la especial gravedad de sus heridas. La mayoría de los heridos son de edad bastante joven entre los 20 y los 30 años. Aunque no todos los que han sufrido heridas durante la Nid del Alba lo han sido a consecuencia del lanzamiento indiscriminado de carretillas. Algunos de ellos sufrieron quemaduras e incluso la amputación de los dedos de una mano como este herido con el que conversábamos esta misma mañana en el Hospital General de Elche donde se encuentra ingresado. ¿Cómo se encuentra? Pues un poco mejor. ¿Qué es lo que le ha pasado a usted? Pues nada que iba a disparar un petardo y hay un tiempo que iba a disparar el petardo un hijo mío me hizo que le prendiera fuego a un cubete y yo pensaba de que lo que a ver si lo digo el disparador no la mecha que estaría para abajo y no estaba por arriba entonces fue cuando se prendió fuego y me explotó en la mano. ¿Pero usted no estaba participando en la guerra de carretillas? No, no, no de eso nada. Unidamente nos juntábamos unos cuantos vecinos arriba de la desgrasa y de ahí pues tirábamos unos cuantos petardos pero nada que hay de ellas. ¿Y qué es lo que le ha pasado exactamente? Vemos que tiene una mano muy mal. Pues que seguramente he perdido los dos dedos pequeños. En fin me trajeron aquí me operaron enseguida y aquí estamos. ¿Y piensa usted volver a quedarse en el Chen Lani del Alba del año que viene? No, si vivo aquí. Ya, pero piensa vivirla aquí otra vez el año que viene o se irá. No, ni hablar. Al año que viene ni lo vuelo. Me voy por ahí ante la pólvora. Estoy de polvoría hasta el cocote. Bueno. Ay, Dios mío qué dolor tengo. Fuentes de la policía local informaron que un total de 50 a 60 unidades policiales se encontraban durante toda la noche de ayer patrullando. Por otra parte el cuerpo de bomberos realizó un total de 30 salidas a lo largo de todo el día pero ninguna de ellas revistió importancia. La mayoría de los incendios se debió a la caída de cohetes a lugares con matorrales y palmeras como las laderas del río o solares abandonados. Pero no cabe duda de que el anid del alba es algo más. Este espectáculo tiene una faceta artística de indudable valor. El espectáculo de 45 minutos de duración que llenó el cielo de palmeras y cohetes. Se inició con puntualidad a las 11 y cuarto para dejarse sentir especialmente a partir de las 11 y media en que Teleelch lanzó el cohete ofrenda, el inicio del cohete ofrenda. Después a esperar a la palmera de la Virgen que llegó a las 12 con las luces de toda la ciudad apagadas. Los ilicitanos somos cada vez más críticos con el espectáculo de la anid del alba. Cada año esperamos ver más palmeras y más cohetes durante los 45 minutos finales del día 13 de agosto. Ayer no fue una excepción y todas las terrazas de la ciudad se llenaron de espectadores ansiosos de pólvora y colorido. La anid del alba se abrió a las 11 y cuarto. Después a las 11 y media se inició el cohete ofrenda abierto por Teleelch. Cientos y cientos de cohetes y palmeras de colores nos hacían girar la vista de un lado a otro. Imposible abarcar todo el cielo. A las 12 las luces se apagaron. Desde la cúpula de la Basílica de Santa María se empezó a vislumbrar un resplandor. Era encendida la palmera de la Virgen. Unos segundos después se hizo de día. Había estallado la gran palmera y como en un sueño que año tras año se repite después todas las miradas concentradas en una figura que brillaba por sí sola la de la Virgen de la Asunción. Otra tradición se había cumplido. En los comentarios algunos criticaron la palmera final. Parecía más floja que otros años. Sirva como dato el hecho de que se estrenaba nueva pirotécnica. Pero ahora tenemos por unos segundos la posibilidad de volver a vivir ese momento y queremos brindárselo a ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, era muy diferente a como a día de hoy se entiende y se vive la pólvora que se vive con responsabilidad que se vive con respeto y que se vive con prudencia. Es precisamente lo que están haciendo la pirotecnia Lalbá y Piroelts Prudencia en el lanzamiento de esa coheta diaria. Hoy, 13 de agosto es el último día en el que han lanzado esa coheta que todos los días hemos ido viendo aquí en Teleelts hoy también ha sido en un lugar que no se ha avisado ahora van a descubrir desde dónde seguramente lo habrán escuchado y ahora vamos a descubrir con nuestra compañera Marga García desde dónde hoy se ha lanzado la coheta diaria. Saludos desde las instalaciones de Piroalba en la carretera de Crevillente entre Mediamark y Bazarandia hoy con la última de las cohetas que les venimos ofreciendo estos días desde Teleelts a cargo de la pirotecnia la Alpujarreña y por cortesía de Piroels y Piroalba y hoy precisamente tenemos a su gerente Jordi Brau buenas tardes buenas tardes Marga bueno hoy 13 de agosto tradicionalmente la nit del Alba pese a que se ha suspendido por la pandemia los ilicitanos han seguido comprando todo tipo de productos pirotécnicos sí así es la gente está está haciendo una alborada mucho más familiar las ventas son prácticamente igual que el año pasado creemos que vamos a bajar solo un 10% por lo tanto es muy parecido a otros años lo único que sí que ha cambiado la manera de consumir el producto que ha gastado la gente es un consumo más familiar más producto para niños y un claro ejemplo es que los petardos los productos que hacen ruido que representan un 10% de los productos que vendemos pero que tradicionalmente representa un 15% de la facturación casi ha bajado el 6-7% por lo tanto es una venta cada vez más en familia mucho más segura más cosas de color es muy importante eso que apuntas de la seguridad debido este año también a la prohibición de las carretillas la gente ha optado por otro tipo de productos pirotécnicos y eso favoreciendo siempre la seguridad en una noche como esta sí por supuesto evidentemente como sector siempre queremos que el ciudadano pueda disfrutar de este producto que es muy mágico que jugar con el fuego es un momento muy mágico y que se traspasa de generación en generación y creemos que se vaya evolucionando el producto y que cada vez sea un consumo más seguro es muy bueno para la convivencia del sector y esta sociedad y además estáis regalando para esas personas que realicen compras superiores a 30 euros una sandía o también un producto muy típico en una noche como el 13 de agosto si este año pues bueno hemos cogido una tradición que empezamos hace 30 años regalando sandías cuando la gente venía a comprar y este año pues estamos calculando que vamos a regalar 10 toneladas de sandías muy bien pues te dejamos que dispares la coheta que vamos a regalar Gracias por ver el video. 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 Bueno, primero ha sido una iniciativa que hemos hecho a todo el sector de la pirotecnia, con Piroelch y Piroelch Alba. Estamos súper agradecidos a la colaboración y al apoyo que nos habéis dado desde Teleelch, al club de tenis, a las comisiones de fiestas que nos han ayudado, para que estas cohetas que hemos hecho para asimilar y para que siga la tradición de las mascletas que tenemos aquí en Elche no se perdieran. Estamos muy contentos de la colaboración que nos ha dado todas las distintas administraciones y colaboradores. Bueno, Pago, como dice Jordi, una forma de, aunque este año no haya fiestas tal y como las conocemos, una especie de recordatorio de homenaje con estas cohetas que habéis tirado diariamente. Sí, bueno, esto ha sido una iniciativa, como ha dicho Jordi, pues para esto, pues para que la gente sienta la pólvora y, bueno, que sepa que estamos ahí. Y nada, más que todo, pues eso, agradecer a todos los que han colaborado, tanto a Teleelch como a todos los colaboradores, darle las gracias. Y ya, como último, pues pedir que esta noche se haga un uso responsable de la pólvora. Y si es posible que mañana podamos dar mejores noticias que hemos dado otros años. Y al año que viene, pues lo intentaremos, intentaremos hacerlo igual o mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ya han descubierto desde dónde hoy hemos lanzado esa última de las cohetas diarias que pone el broche de oro a esta sección que hemos estado realizando con Piroelch y Pirotecnia Lalva en un 13 de agosto en el que ya huele a pólvora, aunque más debería de ser lo que tendríamos que estar preparados para vivir en esa noche mágica que es la nid de Lalva y que tendrá que esperar un año. Es verdad que hoy, tal y como la conocemos, no es de Alborada, pero es la noche del 13 de agosto. Y eso significa que se puede celebrar, pero siempre en familia, con prudencia y con responsabilidad. Ponemos el punto y final a este programa. Mañana a las 2 de la tarde tendremos esa retransmisión, recordando la mascletá del 2019. Y a las 6 de la tarde tendremos la retransmisión del 2019 del Misteri de Elche que se celebra aquí en la Basílica de Santa María. Este año saben que no, que se hará de forma distinta con el canto de las vísperas y algunos motetes, pero eso no significa que a la hora a la que debería de abrirse las puertas del cielo para que baje la magrana, lo podamos ver en TeleElche. Ya saben, a las 6 de la tarde se programa especial y a las 8 y media aquí volveremos en estas fiestas 2020. TeleElche, Pirotecnia L'Alba y PiroElche te ha ofrecido este programa.